Que Chile sea uno de los destinos con mayor inmunidad del mundo es que Juan pueda ver las estrellas desde el mejor mirador del planeta. Que cuente con una gran infraestructura sanitaria es que Claudia y Luis vuelvan a entrenar con la naturaleza. Que se cumplan todos los protocolos y las certificaciones internacionales es que vuelvan los wow, los saltos, las historias y todos estos brindis. Hoy en Chile estamos haciendo todo para que vuelvas a disfrutar y seas seguro. Chile is back.